Pero aunque la entrada en vigor de la ley SB4 fue detenida gracias a la decisión de un juez federal, hay algunas sesiones de dicha ley que sí comenzarán a implementarse a partir de mañana 1 de septiembre. Desde Austin, Zully Salgado nos tiene toda la información al respecto en el siguiente reportaje. La decisión es una victoria temporal para decenas de organizaciones pro inmigrantes y condados y ciudades que demandaron al Estado argumentando que esta ley era inconstitucional. Entre las prohibiciones frenadas por el juez se incluye el fallo que prohíbe que líderes de Texas sean sancionados por promover o expresar sus políticas santuario o limitar su cooperación con la agencia de inmigración. Además, las cárceles no estarán obligadas a detener inmigrantes cuando ahí se los pida sin una orden judicial. El juez dijo en la decisión, más de 1.600 testigos llegaron para hablar frente del Senado en contra de SB4. Solamente ocho personas vinieron a favor de esta ley. Sin embargo, algunos aseguran que esta es una victoria agridulce, ya que aún se mantiene intacta una sesión que habilitaría a los policías y aguaciles en todo el Estado a preguntar por el estatus migratorio de una persona durante una detención o arresto legal, incluso una parada de tráfico. Pero sí limita las acciones que oficiales de ley pueden tomar después de saber que una persona es indocumentada. Pero la persona no tiene ninguna obligación contestar estas preguntas y la policía no puede detener a una persona solamente por falta de un Estado migratorio. Para detener a una persona, la policía, con este orden del juez, tiene que tener cargos criminales. El gobernador de Texas, Greg Avel, este miércoles aseguró que apelará de inmediato esta decisión y que esta ley eventualmente será declarada constitucional. La decisión de hoy solo logrará que las comunidades en Texas sean menos seguras. Por esta decisión, los pandilleros y criminales peligrosos como aquellos puestos en libertad por la Sherry y Sally Hernández seguirán amenazando a nuestras comunidades, aseguró Avel en un comunicado. El Estado puede llegar a apelar la decisión del juez y eventualmente esta demanda podría llegar a la Corte de Apelaciones en Nuevo Orleans. Expertos aseguran que este es tan solo el inicio de una larga batalla, que podría tomar meses o incluso años en definirse, y puede llegar a la Corte Suprema.